Nuevas técnicas biotecnológicas para mejorar las características de los vegetales. Hoy en día, la gran mayoría de los vegetales han sido obtenidos mediante algún programa de mejoramiento genético, ya sea por aquellos considerados tradicionales, como por ejemplo, los cruzamientos y la inducción de mutantes, o mediante biotecnología. Esto se debe a que a la agricultura constantemente se ha enfrentado a distintos desafíos para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, como son el aumento de la población, el cambio climático, la calidad de los alimentos y la necesidad de evitar pérdidas de la biodiversidad. La producción de más alimentos de manera más sostenible requiere el desarrollo de cultivos que pueden hacer un mejor uso de los recursos limitados, de la disminución de insumos agrícolas, del aumento de rendimientos, de la resistencia a enfermedades, de la mejora del contenido nutricional y la vida post cosecha, entre otras. Así, el ser humano ha ido mejorando los vegetales para obtener niveles adecuados de producción y calidad. La innovación en el área del mejoramiento genético vegetal ha sido fundamental. Durante los últimos 20 años, una de las principales herramientas biotecnológicas para realizar mejoramiento genético vegetal ha sido la transgenia. Sin embargo, en el último tiempo, se han desarrollado nuevas técnicas biotecnológicas, conocidas como New Breeding Techniques, NBT. La aplicación de estas nuevas técnicas permiten realizar cambios específicos y precisos en los genes de las plantas y pueden considerar desde mutaciones que implican el cambio de una sola base en el ADN, pasando por el silenciamiento o apagado de genes, y hasta inserciones de genes. En el caso de varias de estas técnicas, las plantas resultantes son libres de genes provenientes de otros organismos, diferenciándose de los transgénicos. Y en otras ocasiones, los cultivos desarrollados no se pueden distinguir de sus homólogos obtenidos con técnicas tradicionales de mejoramiento genético que no utilizan biotecnología. Por ejemplo, a diferencia de la mutagénesis, inducida con productos químicos o con radiación, que es como se desarrolló el pomelo rosado y la mayoría de los vegetales que consumimos en la actualidad, las CNBTs no crean mutaciones múltiples no deseadas o desconocidas en los genes de una planta. Entre algunas de las técnicas incluidas en las CNBTs está la cisgenia, la cual es la transferencia de genes a partir de organismos de una misma especie, a diferencia de un transgénico, donde el gen proviene de un organismo de otra especie. El producto final, en el caso de la cisgenia, no se puede distinguir de aquellos obtenidos por cruzamientos dirigidos. Un ejemplo de producto cisgénico desarrollado, pero que aún no se comercializa, es una manzana resistente al ataque de un hongo específico, la cual posee un gen proveniente de otra variedad de manzana. Otro grupo de técnicas que son parte de las CNBTs permiten editar genes de forma precisa, para que así estos se apaguen o produzcan más proteínas o proteínas con nuevas funciones. Entre estas técnicas están las nucleasas Sinkfinger, TALEN y CRISPR-Cas. Todas se basan en cortar el ADN en un sitio específico y luego en ese corte editar algunos nucleótidos. Los productos finales no tienen genes de otros organismos y no se distinguen de los productos del mejoramiento convencional. Existen variedades de champiñones y maíces desarrolladas por estas técnicas, pero aún no se comercializan. Todas estas técnicas, agrupadas en las CNBTs, se basan en mecanismos que existen en la naturaleza y que el ser humano descubrió, estudió y ahora las utiliza para mejorar las características de los cultivos, teniendo además un potencial significativo para la intensificación sostenible de la agricultura y para la seguridad alimentaria. Gracias. 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 Gracias.